Muy buenas tardes, bienvenidos a esta quinta mesa del segundo coloquio internacional de historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias. Esta quinta mesa está dedicada a panteones en la República Mexicana y bueno y de hecho tenemos dos ponentes que nos presentarán un caso en Guadalajara y otro caso en Jalapa, Veracruz. Pues presentaré a nuestra primera ponente, es la arqueóloga Julia Santa Cruz Vargas, ella es investigadora independiente, es especialista en estudios de la muerte, iconografía y arquitectura funerarias. El día de hoy presentará el trabajo Los Dolientes, el desconsuelo simbolizado en el Panteón de Belén, Guadalajara, Jalisco. Pues muchas gracias. Gracias. Diríase que los familiares de un fallecido no forman parte del espacio mortuorio que este lugar creado para amparar los cuerpos inertes es ajeno a los vivos, sin embargo no olvidemos que los cementerios son un reflejo de la ciudad de los vivos, que sus calles alfabetizadas y lotes numerados reproducen el espacio citadino. El francés Pierre Laffet comentaba que la tumba desarrolla el sentimiento de la continuidad en la familia y el cementerio el sentimiento de la continuidad en la ciudad, por lo que la visita del familiar del fallecido se convierte en una extensión de su espacio geográfico, ahí en ese lugar delimitado por la sepultura, su nueva morada, lugar donde afloran los recuerdos de los familiares o amigos, cada tumba representa la expresión de una individualidad impresa por sus deudas. En esos lugares también se quedan a residir los vivos, ya sean pintados o esculpidos, ahí mismo le siguen llorando a sus muertos a manera de la prolongación de su ser. Esta manifestación no sólo del familiar sino también de la expresión de su pena es lo que ha dado en llamarse la representación de los dolientes. La presencia de los dolientes en el arte funerario del siglo XIX es una nueva forma de expresión sentimental del hombre ante la muerte, pues lo que se exteriorizaba era el efecto de la pérdida del sobreviviente. Consideramos que la representación del doliente se basó en las representaciones emblemáticas de finales del siglo XVIII, una de ellas bien podría ser la que se encuentra en la obra de iconología por figuras de Humbert Gravelot y Charles Nicholas Cochin publicada en 1791. En esta obra se encuentra la descripción de una alegoría que es la aflicción de la cual pudo nacer la imagen del doliente frente a la tumba, la describe de la siguiente manera, la aflicción puede ser pintada mediante la figura de una mujer afligida, gimiente, sentada o parada junto a la tumba con los cabellos despeinados y presa del dolor que siente. También es posible que la imagen se adoptara de la tristeza, que es un sentimiento del dolor más evidente que la aflicción, puede representarse a la tristeza con los rasgos de la figura de la aflicción, tampoco se descarta la posibilidad que haya esta alegoría, es representada por la tristeza o o el dolor, perdón, por el dolor, representada por un anciano pálido, triste, abatido y vestido de negro, sostiene una antorcha que acaba de apagarse pero que humea todavía. En este caso, la palidad es el signo común del dolor y el abatimiento del espíritu se manifiesta en el comportamiento, sin duda la representación del doliente valor o la imagen de cualquiera de estas tres alegorías, lo identifique innegablemente con el sentimiento de pérdida del ser querido. La representación de los dolientes posee características compartidas ante todo su actitud y su gesto, donde el lenguaje corporal y facial muestran el pesar de la pérdida, la reflexión de la vida o la aceptación de la muerte. Cada uno de ellos expondrá el nivel de sus particulares sentimientos hacia el difunto y cada postura y semblante define la representación del doliente, de esta manera hay dolientes totalmente sabatidos por la pena. Postrados sobre un túmulo o abrazados a una urna o sarcófago, como ocurre con la doliente de la lápida de Julia Gómez de Lomelí, de 1906, quien abatida por la pena se muestra sentada y totalmente cubierta por sus paños, de tal modo que sólo es posible ver uno de sus pies desnudos. Aquí la tenemos, que es la de arriba, que es una lápida en piedra del Panteón de Belén. Bueno, se puede ver por donde dice lápida, por donde dice lápida, ahí se ve su pie desnudo. En la representación de la doliente de la lápida de Julián Romero, de abajo, de 1869, ahí se observa postrada sobre la tumba el patetismo de la imagen y se incrementa ante un cementerio en completa desolación, esa es una lápida en mármol. Es igualmente triste la escena de la lápida, siguiente, de Juan y Romero de 1867, donde una mujer arrodillada abraza la cruz de la tumba y el hombre se deja caer sobre ella mientras los dos lloran. Estas intensas representaciones contrastan con otras composiciones donde los dolientes muestran una actitud menos patética y más reflexiva, no por ello dejan de sufrir, asimilan el dolor y lo manifiestan en lápidas donde pueden aparecer arrodillados, rezando, otra más de pie y junto al monumento funerario. Depositan una flor o guirnalda sobre la tumba, siguiente imagen, en este caso aquí tenemos que están depositando la guirnalda, como una demostración de cariño que no pudo destruir la muerte, según nos informa un cronista del mundo ilustrado, también signo de gratitud y de reconocimiento de los méritos del que ha partido, lo cual adquiere un sentido cívico si se trata del sepulcro de algún personaje ilustre. No hay mejor ejemplo para ilustrar lo anterior que la lápida de Fray Andrés de Jesús de 1876, donde la figura de una doliente que se acerca al monumento funerario, una guirnalda de flores, en tanto que del otro extremo se asoma una urna cubierta por un paño y tras de ella una palmera. La imagen del doliente en muchas ocasiones se encontró apenas esbozada, donde incluso sólo el contorno fue el que permitió su identificación. En la lápida de Luis F. de Monguín, de 1868, la imagen se hizo por esgrafiado, de la misma manera se trabajó el monumento funerario y la palmera. Otra lápida donde el contorno de la doliente es lo único observable de su figura. Se encuentra la lápida de Antonio Durán, donde sólo el volumen del cuerpo coloreado dorado lo define como doliente. En este último caso es probable que el tiempo haya deteriorado los demás colores, quedando sólo la base. La composición incluye el monumento funerario al centro y los cipreses. El doliente real, los familiares. La representación del familiar del difunto como doliente no fue algo frecuente en las lápidas de los cementerios. Los escasos ejemplos que se tienen de ello bien pueden confundirse con las plañideras que se explicarán más adelante. Este traslado de la imagen del vivo en el espacio del muerto tenía el propósito de asegurar una presencia permanente en la tumba. El doliente petrificado se convierte en un perenne acompañado del difunto como muestra de cariño y respeto a su memoria. La representación del doliente de las lápidas o como esculturas en las tumbas de los cementerios decimonónicos no es de ninguna manera exclusiva de esa época ni registrada en la República Mexicana. Las encontramos en Europa, principalmente en Francia, España e Italia y su influencia se transmitió a todo continente americano. En México, a principios del siglo XIX, el arquitecto guanajuatense Francisco Eduardo Tresguerras realizó un emblema fúnebre donde aparecen dos caballeros conversando frente al monumento funerario de una mujer acompañada de cuatro décimas que aconsejan a las flores no esquivar con engaños al destino de la muerte. Además de estas figuras se observan los sauces y dos pleurantes que enmarcan la parte superior de la imagen, coronada por una urna humeante. Es difícil precisar cuando la figura doliente es un familiar o no, nos hemos valido de la actitud o gesto de la figura, de sus ropajes e incluso de los epitafios. A estos pueden mirárseles tristes, melancólicos, pensativos y pueden manifestar o no el llanto, como sucede con la lápida pintada de Ignacio Morfín, fallecido el 2 de octubre de 1862, dedicada por su esposa e hijos. La vestimenta del duelo está presente, el hombre barbado, posiblemente su hijo, se le observa sentado y con las piernas cruzadas, vestido de riguroso negro, incluyendo su sombrero y su bastón. La mujer también se encuentra sentada, cuenta con un vestido negro como manta blanca, pero con un reboso de color oscuro. Ambos se muestran apesadumbrados, cada uno está en extremos opuestos recargado, una mano sobre su rostro y su codo sobre la base donde se encuentra el sarcófago. Dos pleurantes acompañan la escena, la ausencia del color, en estas dos últimas las diferencian completamente de las dos primeras. Una representación muy similar a la anterior, es la lápida pintada a María Susana, fallecida en 1863 a los 29 años de edad. Lápida que contiene una octava, la cual nos permite conocer que fue dedicada por sus hermanos. Acaso los mismos representados en la lápida. En ella observamos a la mujer totalmente abatida, se encuentra sentada dando la espalda al monumento funerario, mientras el hombre, con igual semblante, se encuentra de pie y recargado sobre su brazo, mismo que está apoyando a su vez el monumento funerario de María Susana. Una variante más es la lápida labrada de Carlota Tapia, fallecida el 23 de enero de 1853. Es particularmente interesante porque ha salido de su epitafio el que nos ha permitido identificar las figuras dolientes como padre e hija de ella. Regan a un tiempo la funesta loza, con llanto la hija con dolor el padre, que en el sepulcro de amorosa madre cubre los restos de la fiel esposa. Diez años más tarde vuelve a usarse esta composición para la lápida de Dolores y Raízos de Llanos, fallecida el 5 de marzo de 1863, donde no puede afirmarse que los deudos son la hija y el padre, sino simplemente familiares. La imagen fue nuevamente copiada para la gaveta de Juan y Romero, fallecido el 16 de julio de 1867. Hay otras lápidas donde hacen acto de presencia a los dolientes infantiles. Párvulos que también sintieron y lamentaron la muerte de su ser querido, ya fuese su madre, su padre o algún hermano. En la lápida labrada de Hermenegilda Ruiz, fallecida en 1883, además de parecer la mujer doliente, parece un niño sentado al pie de un árbol que llora desconsolado frente al monumento funerario con una cruz de Malta y que curiosamente ha castellanezado las siglas Rip Adep. Acompaña la escena un cráneo con los huesos cruzados, un árbol seco y una lechuza. Una escena similar se desarrolla la lápida labrada del joven Miguel Contreras, fallecido a la edad de 17 años, esta fecha en 1870 y dedicada por su madre. En la composición aparece al centro una cruz refugiada bajo la sombra de una palmera, en uno de sus extremos una mujer está a punto de cubrir con un manto la cruz donde reposa Miguel, en tanto detrás de ella un querubín parece esperar turno mientras sostiene una guía de flores que colocará con seguridad de la mencionada cruz. En el otro extremo la madre de Miguel se halla sentada y afligida, entre sus piernas abraza a un infante que se encuentra de enojos y que también se aferra a un abrazo a la desfallecida mujer. El doliente comprometido, las plañideras, las plañideras eran mujeres que en el antiguo Egipto y entre los griegos solían acompañar los entierros con su llanto, eran considerado como un oficio y se les pagaba por ello, cabe señalar que el llanto y el canto funeral era una actividad casi exclusiva de las mujeres, abundan las representaciones de plañideras, llorando, poniéndose ceniza y arañándose la cara. Las primeras estatuillas de barro del periodo predinástico son ya figurillas de plañideras. Esta manifestación del duelo también se daba entre los funerales romanos, sólo que las mujeres no lo exteriorizaban a través del llanto, sino por medio del canto de alabanzas fúnebres. En los funerales normales o de gente pobre o de condición social humilde, hay un lamento del que se encargaba habitualmente una mujer. El llanto de la mujer es más lastimero que el del hombre, ¿acaso por eso se le preferiría para este oficio? En vasos griegos del siglo VI a.C., las escenas de los funerales muestran a las plañideras elevar sus brazos, llorando o declamando sus lamentaciones ante el difunto. Este papel asumido por la mujer permaneció como una costumbre funeraria, se le encontraba en los velorios, acompañaban el cortejo fúnebre donde lloraban y se lamentaban en recuerdo del difunto, llegando incluso a sollozar sobre las sepulturas. El oficio de las plañideras estuvo prohibido en España durante el siglo XVIII, pero con el tiempo regresó la costumbre. De acuerdo al diccionario de autoridades de 1737, las plañideras era la mujer llamada y pagada para ir acompañando y llorando a los entierros, por lo que su plañido se definía como un lamento, queja y llanto, todo combinado. Si bien las plañideras participaban en todas las etapas del velorio, en las lápidas de nichos y tumbas del Panteón de Belén sólo fueron representadas en la última etapa, quedándose con el muerto para llorarle por siempre. Ya sean pintadas o esculpidas, las plañideras se distinguen de los dolientes principalmente por su actitud, su postura y su ropaje. Ante todo, hay que señalar que las figuras de las plañideras son representaciones humanas que tienden a mostrarse con rasgos reales, no como la representación idílica de las pleurantes, cuerpos humanizados que tienden a destacarse como seres míticos, a la manera de los ángeles y otros seres celestiales. Las plañideras suelen llevar una mantilla, una falda larga y una variedad de postura, que van desde estar completamente tendidas, sentadas o de pie, el sollozo es básico para identificarlas. Una mujer que no llore no puede considerarse como plañidera, siempre se verán como una o dos manos sobre el rostro, en actitud de sollozo, por lo que generalmente no se les puede distinguir la cara, en muchas ocasiones también se cubren con el reboso, expresan su aflicción al lado de una urna cineraria, de un sarcófago o de un túmulo, motivo que se popularizó enormemente desde las cosmometrías del siglo XVIII. El doliente poetizado, las pleurantes. La pleurante constituye un arqueotipo abstracto y despersonalizado de la idea del doliente, suelen estar vestidas con traje de telar y capuchas, se representan principalmente como remate exterior de una capilla o monumento funerario, generalmente son esculturas y muestran una preocupación mayor por la representación estética. Las pleurantes no representan a una persona o un oficio, como en el caso de las plañideras, las pleurantes muestran una pena y pocas veces se les ve llorar. En este último caso suelen taparse con sus manos, las pleurantes más destacadas y conocidas en el Panteón de Belén, son las de la capilla central, construidas por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra a mediados del siglo XVIII. Construidas en argamasa, destacan en cada una de las esquinas del techo de la capilla, se ha escrito que las mencionadas pleurantes deben representar las estaciones del año, las etapas de la vida o los puntos cardinales, aunque no hay elementos iconográficos que permitan asociarlas con alguna de las anteriores suposiciones, otros autores afirman que se trata de representaciones de plañideras. Como ya se ha mencionado líneas atrás, las plañideras son personas más cercanas al doliente, no por familiaridad, sino por el trato con ellas que se hace, cosa muy distinta con las representaciones de las pleurantes, pues si bien son representaciones del dolor, su imagen tiende a una expresión estética del conjunto donde se encuentran, sin pretender una cercanía con el doliente. Y aunque en el caso de la capilla central, las representaciones dan la apariencia de plañideras al mostrar rasgos claros de dolor, tanto en sus semblantes afligidos como en sus cuerpos derrotados ante la pena, sus brazos caídos sobre las piernas y sus cabezas inclinadas sobre su pecho, este título sólo se ostenta en aquellas que han recibido un pago por su llanto. Aquí difícilmente puede pensarse que tales figuras representan el dolor de quienes les usaron el espacio de la capilla, al menos no como expresan las lápidas individuales de las gavetas y los monumentos funerarios, sin duda son la representación del último adiós, pero de un adiós que no enmarca el dolor del deudo sino del dolor mismo. El mausoleo de la familia Luna Corcuera, erigido en 1855 por el arquitecto Jacobo Galvez, es un estilo neogótico afrancesado, tiene en el centro de su entablamiento unos nichos con estatuas femeninas, pleurantes, estas esculturas son más cercanas a las pleurantes que se encuentran en los panteones franceses, que es donde proviene el vocablo, de cualquier otra que existe en el panteón de Belén, no por nada el estilo del mausoleo es neogótico afrancesado. Sus largos ropajes talares, su postura erguida, su capucha que le cubre la cabeza pero no el rostro y sus manos es una demanda de tocarse el pecho y cubrirse la faz, sintetiza la pena. En el mausoleo de la familia Aria y Cárdenas de 1869, la tradición continúa, sólo así podrán aparecer cuatro cabezas de pleurantes que actúan con mascarones inménsulas a manera de sostén de la base de las pilastras, cada uno de los rostros se observa pesaroso, las bocas apretadas como conteniendo el dolor, sus capuchas que no terminan de cubrirlas, apenas sombreando sus ojos, coincidimos con Aguilar Moreno cuando dice que esas figuras transmiten una sensación de meditación, silencio interior y hasta de cierta desolación. Las pleurantes también fueron representadas en la época en lápidas pintadas de las gavetas del columbario, un ejemplo de ello es el de Margarita Vereo de Baeza, 1860 y su hija María Nicolása Baeza, dedicadas por su padre Joaquín Baeza, quien representó su dolor a través de una alegoría, la de una pleurante ataviada de ropa talar blanca, incluso sus manos y rostros son de ese color, le acompaña un sauce llorón, el sarcófago y una urna humeante. La lápida pintada de la gaveta de Ignacio Morfín de 1862 es una pintura que ejemplifica la diferencia entre un doliente y una pleurante, esta última distinguiéndose por la blancura de su cuerpo y su ropaje. El doliente celestial, ángeles y querubines. A las representaciones escultóricas labradas o pintadas con alas, Guillermo Brenes les llama ángeles pleurantes, de faz grave y trascendente, serena y armoniosa, al mismo tiempo aparece en la cabecera del sepulcro en actitud de vigilancia y protección. Añadiendo de sus alas cerradas su símbolo, son símbolo del duelo. Con sus alas cerradas son símbolo del duelo. Efectivamente, los ángeles y querubines en actitud doliente son seres con rostros andróginos, melancólicos cuando no llorosos. En el caso del Panteón de Belén, estas manifestaciones son reducidas en cuanto a pinturas o grabados se refiere y no se cuenta con ejemplo alguno en escultura. La lápida labrada de la gaveta de Miguel Contreras Medellín cuenta con esa figurilla angelical conocida como querubín, no llora, sin embargo su actitud demuestra algo de dolor mientras se espera su turno para dejar una guía de flores en la tumba de Miguel. El único caso registrado de una imagen con un ángel es la de la lápida de la gaveta de José Manuel Palomar y García Sancho, fallecido a la edad de ocho años. ¿Acaso la tristeza del ángel sea mayor ante una vida que fue tan corta? Sentado a un lado de la tumba y bajo la sombra de una palmera, aparenta reflexión. Apenas se distingue. Otros querubines rompen el llanto ante la pérdida de un párvulo. Jesús Sánchez Vizcayo, cúmplase la voluntad de Dios, dice la sentencia, pero el dolor y el llanto de la pérdida se ve recompensada con la corona de flores que los querubines sostienen en sus manos. Ahí se va el pequeño a elevarse al cielo. Se libra del pesaroso purgatorio y se convierte en un ángel más. La urna, el obelisco, el sauce llorón y el ciprés acompañan la escena. La escena se repite ahora con la hermana de Jesús. Se trata de María Sánchez Vizcayno, fallecida en 1863 a la edad de seis años. Sin duda nos recuerda a los querubines del acceso principal del Panteón de Belén, de donde debieron tomarse en préstamo las imágenes para crear la suya. El doliente alegórico, la patria. Las alegorías son representaciones de una idea o un concepto no concreto y el Panteón de Belén cuenta con una alegoría muy especial, el de la representación de la patria. Pretende noblecer al personaje enterrado. En la lápida de la gaveta del alférez Anastasio Medina se muestra la patria entristecida ante la muerte de un patriota, quien defendió con su vida el rechazo de la intervención francesa. La alegoría de la patria se reconoce por las banderas y las armas que están detrás de ella. Un paisaje con montaña se observa en el segundo plano, mientras que en el primero destaca un extremo, un árbol seco y sin hojas, mientras que en el otro extremo el sauce llorón cubre con sus hojas cual manto parte del sarcófago, del lamento militar. Existe un doliente en la punta de la cúpula del mausoleo de la familia Remus, obra de factura neoclásica. En este particular caso, la figura representa una alegoría y no propiamente una persona en específico, por lo que no es ni familiar ni flañidera, y si bien representa el dolor, no es una pleurante, ya que su actitud y postura se acercan más bien a la aceptación de la muerte donde la figura coloca una guirnalda de flores en la cruz. Abraza la cruz, expresa la idea del sufrimiento aliviado por la fe, pero también como símbolo de salvación cristiana, por eso levanta su mirada al cielo. Trátese de un doliente, familiar, plañidera, pleurante o cualquier otra, lo que se pretende transmitir en primera instancia es el sentimiento de una persona viva a otra que ya no lo está, donde los matices del sentimiento mismo son los que permiten encontrar diferentes grados de personificación del doliente. Gracias. Muchísimas gracias a la arqueóloga Julia Santa Cruz, pues realmente un espléndido trabajo, debo decir que sí, sí quedé con una sensación un poco de aflicción ante estos dolientes, plañideras y pleurantes, pero bueno, pues también es un notable ejemplo de cómo el dolor pues también se representa a través de la belleza. Y bueno, pues ahora daremos la palabra a la arqueóloga Rubí Yesenia Espinosa Villa, ella también es investigadora independiente, trabaja actualmente en el Museo de Antropología de Jalapa y nos presentará escultura en el Panteón Antiguo de Jalapa, Veracruz. Hola, buenas tardes. Mi ponencia se titula Escultura en el Panteón Antiguo de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, daré comienzo. Jalapa, la ciudad de las flores y también conocida como la Atenas Veracruzana. ¿Y qué decir acerca de su historia, tradiciones y costumbres que aún viven en diferentes recintos como el Parque Juárez, el Museo de Antropología de Jalapa, las enigmáticas catacumbas de la Catedral, sus misteriosos callejones o quizás el panteón más antiguo de la ciudad que se ubica en la calle 5 de Febrero, esquina con 20 de Noviembre y Calle Poeta Jesús Díaz. Siguiente. El Panteón 5 de Febrero se caracteriza por ser el más antiguo de la ciudad y anteriormente ubicarse a las afueras de la ciudad, además de encontrarse los restos de personajes ilustres, entre otras características. Parte de este trabajo se desarrolló principalmente por dos fuentes, las fuentes históricas y las fuentes tecnográficas. Esto con el fin de contrastar la información para la redacción del texto. Siguiente. Bueno, la ubicación Jalapa, ubicada en el estado de Veracruz, situada en las faldas del Cerro Macultépet y las estribaciones orientales del Cofre de Perote, en la zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicia costea del Golfo de México. Bueno, ahí encontramos una imagen de lo que es el Panteón 5 de Febrero. Siguiente. Y bueno, los trabajos realizados hasta el momento. En los noventas, el arquitecto Juan José Ramírez Anaya realiza un trabajo titulado Proyecto para la Restauración del Cementerio Antiguo de Jalapa, Veracruz. Esto con el fin de obtener el grado de maestría en restauración. Posteriormente, en 1992, Ricardo Herrera Báez presenta una investigación titulada La Cerámica del Cementerio Antiguo de Jalapa. Es un ensayo. Y esto con el fin también de obtener el grado de licenciado en Antropología. En 1998, Gustavo Bureo Rocket realiza un trabajo titulado Memoria del Proyecto de Restauración de Monumentos Funerarios y Conservación General del Antiguo Cementerio Municipal de Jalapa. Igual, con el grado de… para obtener el grado de maestro en restauración arquitectónica de bienes culturales. Asimismo, Jesús Arturo Vázquez, en el mismo año, realiza un proyecto titulado Proyecto Arquitectónico para la Rehabilitación del Cementerio Antiguo de Jalapa. En el 2003, Gustavo Bureo publicó un artículo acerca de la interpretación que tiene, más bien que se presenta ahí el arte, el arte que se presenta ahí. En el 2009, la antropóloga Lilia Cañedo Morales presenta un catálogo titulado Catálogo para la Difusión del Patrimonio Histórico del Cementerio Municipal de Jalapa. Siguiente. De acuerdo a investigaciones, la Fundación de Jalapa se ubica en el año de 1116, en la época prehispánica, a partir de establecimientos totonacos. De acuerdo con Gustavo Bureo, al arribar a los españoles, se establecen los cementerios o camposantos en torno a los templos, siendo inicialmente el más significativo, el que se ubica en la parte del conjunto conventual en el Monasterio de San Francisco, localizado lo que hoy ya no se localiza. Hoy en ese lugar se encuentra el Parque Juárez. La función de camposantos se realizaba en los atrios de diversos templos, tales como el Calvario, el de San José, el Templo del Sagrado Corazón, el de la Cruz de la Misión, entre otros. Estos templos que mencioné se encuentran igual en la ciudad de Jalapa. Siguiente. Para la construcción de un cementerio municipal, fue tomada por el presidente municipal, el señor Juan Francisco Roa Barcena, en el año de 1827, solicitando al gobierno la cantidad de 3 mil pesos para tal efecto, siendo hasta la administración del licenciado Sebastián Camacho, por el decreto número 213, el 14 de marzo de 1831, se crea el cementerio de Jalapa. Siguiente. Para la construcción del panteón, se destinó un terreno cuadrangular ubicado en los límites de la ciudad, en la calle que hoy se conoce como 5 de febrero, como lo mencioné anteriormente. Su diseño fue realizado por el general Iberri. Siguiente. Bueno, el cementerio antiguo de Jalapa estuvo en función hasta 1967, fecha en la que fue clausurada en virtud de haber sido alcanzado y rebasado por el crecimiento de la ciudad. En este momento, la ciudad ya contaba con dos cementerios a las afueras de la población. Este suceso no anularía su importancia, tanto como recinto histórico como depositario del arte escultórico arquitectónico, pero sobre todo como un modelo de su propia función original. Ah, bueno, la anterior es, salió a la… Ah, sí, por favor. Salió también publicado en periódicos acerca de su destrucción, de su demolición, en la cual los vecinos reclamaban que se quedara el panteón y no fuera demolido. Y bueno, estos son algunos comentarios que se tomaron en cuenta para que no se llevara a cabo el proceso de demolición. Por ello, al inicio de su demolición, en el año 1985, pretendidamente justificado bajo la polémica argumentación de la modernización de la ciudad, provocó una reacción de oposición a la comunidad jalapeña, que pronto se abocó a enfrentar y detener dicha destrucción. Esto es lo que les comentaba de los comentarios. Al ser analizado por especialistas como arquitectos, restauradores y antropólogos, se comienza a gestionar acerca del panteón, en el cual los jalapeños intervienen con la recaudación de firmas para salvaguardar el recinto. Fue declarado monumento histórico por decreto presidencial del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, el 11 de diciembre de 1986. El decreto por el que se declara monumento histórico del antiguo cementerio de Jalapa de Enríquez Veracruz son los siguientes. Nombraré algunos artículos que fueron tomados del diario oficial. Artículo 1. Se declara monumento histórico al inmueble ubicado en el perímetro que forman la calle 5 de febrero, Landero y Cos y 20 de noviembre, conocido como cementerio antiguo de Jalapa por tratarse de un bien vinculado con la historia de la nación y por sus características arquitectónicas relevantes. Artículo 2. Queda bajo la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos y su reglamento respecto a la calidad e integridad de monumento histórico del inmueble que se refiere al artículo anterior. Artículo 3. Al fin de garantizar la calidad e integridad del inmueble que se declara monumento histórico, las obras de restauración y conservación que sobre él realicen deberán ser autorizadas por el INAH así como hacer trabajos de cimentación o construcción a los alrededores. Artículo 4. Corresponde al INAH vigilar el cumplimiento del ordenado por este decreto en los términos de las disposiciones aplicables. Artículo 5. Inscríbase en la presente declaratoria con los planos oficiales respecto y además anexos a lo que lo integra en el registro público de monumentos y zonas arqueológicos e históricos dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del comercio de la ciudad de Jalapa, Enrique. Se trata de un monumento histórico que alberga y contiene varios monumentos funerarios donde se encuentran los restos de personajes importantes para la historia de México. Entre los personajes importantes encontramos al maestro Enrique C. Rexame, General Juan Morales, Don Antonio María de Rivera, el ingeniero Agustín Díaz, el general Juan de la Luz Enrique, Sebastián Camacho, el doctor Eduardo Coronel, igual del beato Rafael Guizar y Valencia, el maestro Manuel Cetello, Don Justo Fernández López y algunos restos de los mártires 28 de agosto y de la familia Sayago. Bueno, en la imagen ahí encontramos tres de las tumbas más visitadas en lo que es el recinto, lo que es de Don Justo Fernández, Juan de la Luz Enríquez y Rafael Guizar y Valencia. En la última, este, ese terreno fue donado y posteriormente los restos de Rafael, Guizar y Valencia fueron movidos a lo que hoy es la Catedral de Jalapa. Además de hallarse restos mexicanos, también encontramos restos extranjeros, como es el caso de un integrante de la familia Kennedy. También podemos observar estilos arquitectónicos en el Panteón, como lo es el Barroco Popular, Neogótico, Neoclásico Tardío y el Art Neveau y el Art Deco. Esto es lo que les mencionaba del trabajo publicado por Rocket en el 2003. El tipo de esculturas que vamos a encontrar por lo regular son cruces. La escultura es el arte que consiste en generar belleza a partir de objetos tridimensionales. Suele denominarse escultura a todo objeto que se desarrolla con el fin de generar una experiencia estética. Estos objetos pueden ser realizados con distintos materiales. La escultura estuvo sujeta a lo largo de la historia a distintas concepciones en lo que respecta al arte, concepciones que derivaron de un tipo de metodologías y rasgos claramente diferenciados y que dan cuenta de distintos estilos. De acuerdo a informantes, antiguamente el Panteón se encontraba lleno de esculturas en forma de ángeles, sin embargo hoy son raras las esculturas que encontramos de este tipo. Las que más abundan son las cruces. Los ángeles por lo regular se encuentran presentes en tumbas de infantes, niñas, niños, así como de personas de la tercera edad. las antorchas se presentan en monumentos de héroes que descansan ahí y se encuentran, algunas son simples, algunas son más definidas, por ejemplo ahí podemos encontrar la tumba donde se encuentran los restos de los mártires 28 de agosto. son escasas las esculturas de este tipo, se sitúan en lo alto de las tumbas o mausoleos, en una de las, en la parte, bueno, la de la esquina se encuentra en la tumba de Juan de la Luz Enríquez. Varios de estas bellas esculturas se encuentran en lo alto de la tumba o a mediana altura, el material y el tamaño varía. Se sitúan en las tumbas más sencillas o lo regular se encuentran en total deterioro. Este tipo de esculturas los hallamos por lo regular en bulto, bajo y alto relieve. Por lo regular se encuentran en la parte donde se encuentran los restos más antiguos del cementerio. iglesias y capillas se sitúan en las tumbas más sencillas del panteón y por lo regular se encuentran deterioradas. Las capillas se encuentran en las tumbas igual, más sencillas y por lo regular se encuentran ya con musgo, con otros factores que hacen que se deteriore. Los osarios es raro encontrar este tipo de cultura integrado a la arquitectura, por lo regular hay cuatro o cinco osarios que eran depósitos en los cuales contienen restos los cuales fueron removidos para ocupar la tumba que se encuentra en la parte de abajo. Tumbas, bueno, las culturas que hacen referencia a personajes que se encuentran ahí por lo regular se sitúan en la parte superior de los mausoleos y en las tumbas son representaciones de personas que se encuentran ahí como pueden ver el personaje de esta niña o el del individuo que se encuentra ocultado ahí. El material y las medidas varían. Cabe destacar que algunas esculturas se encuentran integradas a la arquitectura de una magnífica manera que asombran la pupila del visitante. También es una persona extranjera, no se sabe de quién es, algunas ya no tienen placa, pero sin embargo ahí quedó la representación. consideraciones finales. Actualmente el ayuntamiento realiza eventos culturales para que la gente conozca y valore parte del patrimonio histórico que se encuentra a la vuelta de la esquina. Estos eventos se llevan a cabo los meses de octubre y noviembre para la celebración del Día de Muertos, en el cual se realizan explicaciones acerca de la historia del panteón. asimismo el municipio de Jalapa apoya salvaguardar el lugar dándole mantenimiento y vigilándolo. Todos los días se encuentra abierto el panteón para que la gente acuda a ver tan misterioso e impactante el lugar. Finalmente considero importante que las personas colaboren y contribuyan con salvaguardar el bien inmueble. Sin embargo parte de nuestra labor como antropólogos e historiadores es enseñarles la forma correcta de hacerlo, es decir conocer para preservar. Y bueno parte de los agradecimientos al director del Archivo General del Estado de Veracruz Moisés Delgado Magallanes a la Subdirección de Fomento Turístico William Velasco al antropóloga Lilia Cañedo que es la encargada de los eventos de difusión al encargado del recinto Fausto Rogelio a uno de los empleados el señor José y a los organizadores de este evento por su participación y la bibliografía y bueno eso es todo gracias. Agradecemos la participación del arqueóloga Rubí Espinosa y bueno creo que esto es un claro ejemplo de lo que comentábamos hace un rato en la mesa anterior pues como bueno en primer lugar la conciencia de la propia comunidad hace que este valiosísimo lugar se conserve es decir es la propia sociedad que exige la protección y pues ahí es donde reaccionan las autoridades con este decreto presidencial pues que ya le da esta protección formal legal y pues creo que no podía ejemplificar mejor justo lo que muchos de estos lugares pueden sufrir es decir el riesgo a los que están expuestos la necesidad de estos instrumentos legales y bueno por supuesto también ya la difusión posterior para que todos los habitantes pues conozcan reconozcan valoren y disfruten estos sitios pues así que muchísimas gracias nuevamente a las dos ponentes de esta mesa y pues yo daría el micrófono al público para preguntas muchas gracias quisiera preguntar la diferencia entre las plañideras es un oficio que mencionó que les recibían un pago y las pleurantes actualmente ese oficio todavía está vigente y a Rubí mencionó la tumba de Enrique Repsamen y el de Guisari Valencia es el obispo que fue canonizado y de Enrique Repsamen porque está ahí gracias bueno actualmente el oficio de plañideras sigue funcionando en algunos poblados incluso en la ciudad de Querétaro hay un concurso sobre plañideras y sobre las mujeres que más mayoran en San Juan del Río aquí lo interesante del Pantel del Belén bueno es que la iconografía es muchísima en este caso nada más aboqué en lo que era parte de los dolientes bueno esto se complementaba con la ponencia anterior del doctor Tobar que él iba a tocar el tema sobre la botánica pero aquí es bueno la clara muestra de las plañideras que hay en las rápidas del Panteón de Belén si son profesionales ya vienen de tradiciones familiares bueno me preguntaba de Enrique Serrexamen principalmente porque fue también un benefactor principal de la ciudad incluso es la tumba más impactante de ahí como se puede ver si le pueden regresar por favor a la segunda esa es donde se encuentra su tumba me parece que a partir de ahí es como un eje principal del cementerio porque uno entra en la entrada principal y lo primero que apunta el pasillo es esa tumba entonces me parece a mí muy interesante y bueno esa imagen pues me la otorgó el archivo general del estado la persona que nos hizo la presentación anterior hay que felicitarla nos explicó algo muy complicado que si existe yo la invito al panteón español hay varias hay varias y también decirle que el dibujo de tres guerras la tumba de la de la fragua en el panteón de San Fernando es idéntica está enterrado abajo su mujer y arriba él con esa con esa distribución y luego solamente decirle Rubí que que gracias por compartirnos bueno este cementerio fuera de la Ciudad de México pero si las normas para poderlo rescatar que deberíamos tenerlas muy presentes pues tanto en los públicos como en los privados ¿sí? bien es una pregunta para la arquíloga Rubí específica muy muy clara hay un personaje veracruzano nacido aparentemente en Jalapa llamado Manuel Cerdán que a mí en lo personal me interesa sobremanera sé que está sepultado en ese panteón y quería saber si usted ha identificado de casualidad su tumba me parece que es una de las que presenté es que bueno tiene un busto creo que es aquella aparentemente la que tiene el busto en el tímpano muchas personas me mencionaban por medio de entrevistas que decían que esa era su tumba sin embargo la placa ya está borrosa bueno entonces me decían que por medio de la identificación de la escultura en bulto tenía las mismas facciones de él sin embargo no estoy totalmente segura tengo por ahí una fotografía antigua que a lo mejor después se la hago llegar aparentemente corresponde a don Manuel Cerdán cuando vi esa imagen me acordé Manuel Cerdán es un personaje importante más que nada en el aspecto financiero en el México del siglo XIX fue muy cercano a Porfirio Díaz para que ustedes lo conozcan a tal grado que dejó un buen legado a los hijos de Porfirio Díaz lo cual es increíble porque les dejó un legado a hijos que no eran propios él tuvo dos hijas y fue accionista de varias cosas entre ellas de la primera fase de las obras de construcción del puerto artificial de Veracruz junto con un ingeniero muy importante llamado Miguel Ángel de Quevedo por otro lado este señor también invirtió en teatros y en otras actividades aquí en la Ciudad de México y particularmente él fue el accionista del ferrocarril circunvalación del Valle de México que pretendía salir de México y llegar a Chalco y que nada más terminó en Tlalpan lo más lejano se lo comento porque hay una asociación delictuosa entre él y Porfirio Díaz que vale la pena investigar para poner en su lugar a los conservadores que creen que Porfirio Díaz todavía al final de su vida era el patriota del principio pero también otra observación sobre Repzamen Repzamen es un personaje importantísimo que vale la pena tener en cuenta pues si algo le debe la educación en México es uno de esos personajes igual que uno Barreto entonces Repzamen debería tener un monumento funerario no solamente en Jalapa sino en todos los lugares porque tiene que ver incluso con la fundación del colegio preparatorio de Jalapa que usted conoce perfectamente bien en el centro histórico y también pues en la Ciudad de México hay una calle Enrique Repzamen no por motivos fortuitos sino porque fue un extraordinario filántropo y educador modificador de la educación en México gracias gracias Manuel Cerdán Cerdán con C no con S Cerdán con C de nada ¿cuál es la tumba de Enríquez? de Enríquez creo que sí creo que sí la pasaste ¿no? sí ah pues sí pues eso también yo creo que es muy importante porque pues por algo se llama Jalapa de Enríquez ¿no? sí pienso yo y bueno un comentario aunque se declare no quiere decir por ejemplo el Panteón de San Fernando tiene declaratoria particular tiene declaratoria de zona de monumentos históricos es patrimonio de la humanidad porque está dentro del perímetro está declarada Museo Panteón y está en muy malas condiciones entonces digo no es ganancia pero pues algo es que se protega y bueno este Panteón pues tampoco está en muy buen estado que digamos los monumentos ¿no? sí solamente mayormente hacen limpieza cuando va a haber los eventos de difusión para que la gente pueda acceder por medio de los pasillos cuando les van explicando las tumbas de los personajes y luces bueno gracias la tumba principal la que tú dices de forma redonda no es de Enrique Repsan es de Juan de la Luz Enrique precisamente el deterioro del Panteón se provocó en un momento dado empezó la demolición del Panteón antes de la de que se declarara monumento al ser declarado monumento precisamente como los particulares ya no asisten al Panteón está cayendo en un deterioro pero ya de forma natural entonces aquí lo que se necesita es que el gobierno del estado el gobierno federal precisamente hagan un programa de conservación y restauración porque como ya no hay interés particular ya no existe dinero que entre en la conservación entonces realmente lo que se necesita es un programa para su rescate respecto a la tumba de Rafael Guizar y Valencia precisamente cuando se hizo la exhumación de los restos se vio que el cadáver de alguna forma estaba incorrupto entonces el cadáver se llevó el cuerpo se llevó a la catedral y entonces es en donde está en exhibición o sea ya realmente la tumba de Guizar y Valencia también por lo mismo como ya no está ahí ya no existe lo que dices tú es muy cierto solamente se le da limpieza al panteón cuando hay un evento pero incluso una de las tumbas más deterioradas es la de Juan de la Luz Enríquez yo estuve ahí hace como aproximadamente como un año y todas las letras incluso de la tumba las arrancaron que todas las letras eran precisamente de bronce y se las robaron entonces ya nomás están los pegotes ahí que estaban pegadas las letras y todos se robaron o sea de la tumba de la Luz Enríquez pues ese es el comentario nada más gracias dos comentarios en torno a esta presentación porque es interesante creo que para todo el público y concorriente en primer lugar Juan de la Luz Enríquez fue gobernador de Veracruz pero además fue muy cercano en las guerras de reformas incluso combatió a los norteamericanos en el siglo XIX pero en la guerra de intervención francesa estuvo muy cerca del general Porfirio Díaz cuando Díaz se levanta en contra del gobierno de Juárez con el plan de la Noria en 1872 él va a ser derrotado va a ser defenestrado y quien lo rescata y le pide que se asile y que se refugie en Tlacotalpan es precisamente Juan de la Luz Enríquez entonces el periodo de Porfirio Díaz en Tlacotalpan obedece a esta invitación expresa del general Enríquez que es considerado un prohombre justamente veracruzano y por eso el nombre de Jalapa de Enríquez en la población pero también vale la pena recordar algo que tiene que ver con hechos más antiguos el emperador romano Justiniano definía particularmente lo que era un monumento con unos términos que se aplica perfectamente a lo que es un monumento funerario y él decía monumentum est istud en pósteros prodita memoria causa es decir monumento es todo aquello dejado la posteridad para memoria en sentido estricto se aplica justamente al monumento funerario en sentido amplio lato evidentemente a cualquier tipo de elemento que nos recuerda el pasado y por lo tanto los monumentos históricos prehispánicos y artísticos que define la ley y en México cabrían en esta definición pero esta memoria solamente es lo que hace falta que el gobierno tenga para que conserve los panteones es decir en donde se asimila gran parte de la memoria local regional y nacional muchas veces en sitios como estos si esto se lo hicieran entender a los que dirigen otro México tendríamos gracias gracias bueno pues si ya no hay preguntas o comentarios daríamos por concluida esta quinta mesa para finalizar solo me resta bueno entregar las constancias por supuesto a nuestras ponentes Julia Santa Cruz Vargas muchísimas gracias muchísimas felicidades y a Rubi Yesenia Espinosa Villa muchas gracias y pues muchas gracias a todos ustedes por su atención y su presencia por supuesto y bueno pues los esperaríamos para la mesa seis que es continuación de esta perdón con panteones en la república mexicana que inicia a las cuatro en punto de la tarde pues muchas gracias y nos vemos en un rato más un rato más y nos vemos con la Michelle después être un brazo más que nos vemos y nos vemos solamente el瞬 extranjero con la rato más que nos vemos